hola chicas hoy les vine a enseñar un tip de cómo es coser elástico hay dos formas dos maneras de coser elástico ves ese pedacito de tela yo cosí este lado aquí con zig zag y en la máquina recta normal ves es el zig zag y después una costura recta en el otro lado para rebate y para quien tiene overlock está cosido el elástico ya con la overlock y después también una costura recta en la máquina recta entonces hoy les voy a enseñar este tipo de costura para quien tiene overlock queda más rápido más bien terminado pero también da para resolver muy bien en la recta domesticación del zig zag y que quedan muy bien también estira y cose estira el elástico y pasa a la overlock corta y acá mira cómo quedó el elástico ya ha cosido basado en la overlock ahora vos vas a pasar eso en la recta hace un doblez y pasa en la recta estirando también así en la recta que después el va está perfecto voy a mostrar ahora en la recta este mismo pedacito mira acá estamos en la máquina recta acá está del revés haces un doblez ponés la tela abajo del prensa tela de la máquina recta bajas el prensa tela ponés la aguja dentro de la tela y va a pasar una postura recta simple y estirar la tela junto con el elástico va pasando la costura recta hace un retroceso va pasando la costura por arriba así del overlock de la costura del overlock y va estirando en el elástico ayudas así tirando de atrás de la tela y va pasando la costura recta ahora estira estira acomoda la tela y pasa la recta estira estira y costura estira y costura hace un retroceso y terminó corta y acá mira cómo quedó perfecto cosido el overlock y la recta y ahora lo mismo puedo hacer solamente con la recta pero con zig zag cambio la máquina de costura recta para zig zag y pongo el elástico arriba de la tela ahí cerca del margen de la tela bajo el prensa tela bajo la aguja también y está en zig zag también voy paso un zig zag y voy estirando también el elástico nada más no la tela estira un poquito el elástico y voy pasando el zig zag estira el elástico arriba de la tela ahí bien cerquita ahí del margen y paso el zig zag estira el elástico y paso el zig zag estira el elástico paso el zig zag estira el elástico paso el zig zag y ahí este paso terminó ahora quedó como si fuera como hice en el overlock y ahora también tengo que hacer el doblez y pasar la costura recta ahora entonces cambio la máquina para recta y hago un doblez en la tela ahí del ancho del elástico pongo abajo del prensa tela ahora está en hago el retroceso ahora acordando que está en recta no más el zig zag voy estirando la tela junto con el elástico y pasando la costura recta estiro y paso la costura recta ayudo asegurando atrás ahí de la tela a la vez y paso la costura recta estira y pasa la costura recta hasta terminar hace el retroceso también ahí en el final para asegurar la costura y terminó y también quedó perfecto sólo con la máquina recta veis mira ahí sólo con máquina recta zig zag y recto mira el revés veis acá fue hecho con zig zag y acá fue hecho con overlock prácticamente igual no se nota la diferencia quizá con overlock es más rápido y queda más bien terminado pero quien no tiene overlock no hay excusa ya para sí y muy bien bueno nenas espero que tenga gustado del tip de hoy del video de hoy de como costura entonces es eso nenas si te gusta ponga me gusta en el video compartan el facebook en el twitter ayúdenme a compartir a divulgar el canal y escríbame en los comentarios alguna duda besos y hasta el próximo video chao gracias 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 gracias